Vamos a ver... Hello... Hola José Agustín, buenas tardes. Vamos a ver si se conecta Manu. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Ahí está. Hola Sergio, que tal hagáis todos. Buenas tardes. ¡Hombre! Hola. Se ven los pajaritos, qué bonito, qué alegría. Tiene la calle, tiene las conexiones fumadores. A ver, va a subir volumen. Te tienen expulsado, castigado, fuera. Ahí estamos. Se me oye, ¿no? Se te oye, se te oye perfectamente. Vean los pajaritos. Antes se oían, ahora no os oigo, pero antes los he oído. Es que ayer estuvo todo el día lloviendo y hoy está haciendo bueno, o sea que vamos, y además tarda un poco más en anochecer. Normalmente estas conexiones solo se ve negro detrás. Sí, últimamente es como que es de noche y no... Borja Cortina del Varsovia me dice que suelo parecer el de protección de testigos en los directos. Estás escondido en un sitio que nadie debe saber. Qué bueno. Pues me has dado que dar tu mano porque yo he preguntado que qué tenía que abrir. Ya sé que me has hecho las dos, ¿eh? Pero es que la tengo al 50%, ¿sabes? Ah, bueno, bueno. Las tienes abiertas ya. Ya estamos de comida en casa y he calentado ya motores con un Claro de 18 que teníamos por ahí abierto ya. Y me han encendido el pulo también, o sea que... Ya estás preparada del todo. Pues qué tal todos, hace mucho tiempo y he perdido la práctica. Ya no me acuerdo cómo se hace esto, ¿eh? Bueno, consiste, como diría Tyrion Lannister, en beber y saber cosas. Entonces con esto ya tenemos por un rato. ¡Azo! Y me ha sorprendido lo de que se hace Hufflepuff, ¿eh? Que acabo de verlo ahora en el... Ya, bueno, a mí también me sorprendió, pero soy Hufflepuff. Es lo que hay, cuesta reconocerlo, pero... De unos cuantos poterianos aquí en casa además, bueno, hasta cuatro, que es lo que legalmente podemos estar. No, no, no vamos. Que estamos en época de confinamiento. Pero vamos, ahora con la hostelería cerrada nos toca las comidas caseras, o sea que... Yo de reconocer... ¿Tú ya? ¿Dime? ¿Tu casa? ¿Tu casa de Hogwarts? Es más de Hogwarts, Goyce, mi chica, que yo. Pero yo si tuviera que elegir Slytherin por ir de negro, o sea, simplemente ya... Sabes que todos van de negro por eso. Pero es otro rollo, es otro rollo. La cosa es que no lo escoges tú, ¿sabes? En teoría... Sí, sí, el sombrero seleccionador. ¿Cómo eres? Pues yo soy Hufflepuff. Es lo que hay. Sí, para no ser muy de Harry Potter, me hice la excursión por todos los escenarios. Tanto en Escocia como en Londres, que hay unos cuantos, hace unos añitos también, o sea... Bueno, en Londres tienes que estar los estudios, que molan un montón. Sí, a los estudios nos fuimos, pero vamos, al andén nueve y tres cuartos, y bueno, luego las localizaciones externas de... Tanto del puente este famoso, como del Banco de Australia, que era no sé qué, tal, pues... Por Londres mola pasear, no nos vamos a quejar, igual que por ahí... Por todas estas ciudades vas parando a tomar una pinta. Mira, aquí está Goyce, que dice que es Gryffindor. Pues bueno, pues muy bien, tienes buena cantera en casa, los vecinos mola un montón. Bueno, creo que la gente se está conectando para escucharnos hablar de whisky, estamos aquí hablando de Harry Potter. No, 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 aquí hemos dicho que veníamos a hablar de cosas, podíamos hablar de zumo, podíamos hablar de cualquier otra. Yo hoy me he portado bien, y en tu honor me he puesto la camiseta de Escocia, porque ayer vino, creo que fue Luis, que me escribió, porque me he perdido el partido, ¿vale? O sea, yo he tenido súper planeado, vamos a ver el partido. Y la vida pasa y te olvidas, y te pasan cosas y no puedes ver el partido. Y creo que fue Luis, que nos está por aquí, que me escribió y me dice, Emma, tienes que ver el partido antes del directo, tienes que ver el partido. Y yo ya estaba ahí como liéndome cosas, ¿no? Y tuve que verlo ahí en diferido. Ayer partillazo, no me puedo quejar. 150 años de la Copa Calcuta, que es el torneo deportivo más antiguo del mundo, que empezaron a jugar ahí Irlanda y Escocia, y los escoceses se la llevan para guardarla en Edimburgo un añito. O sea, que no nos podemos quejar porque son tres copas en cuatro años las que llevo. O sea, que esto es un poco, yo que soy de Bilbao, no soy muy futbolero, es como cuando el Atlético gana el Madrid y ya te quedas tranquilo para el resto de la temporada. Entonces, Escocia gana Inglaterra y luego ya el resto del torneo a ver lo que pasa. O sea, pero esa ya la llevas para casa y te vas contentos. Sí, eso hace impresión. Es como cuando a veces vas a una gata y estás así como dudoso de ver qué vas a probar y a que encuentras un whisky que te gusta, entonces ya está, ya ha lanzado. O sea, ya el resto puede ser un desastre porque ya he encontrado este que me gusta. Bueno, a mí me pasa, no sé si a mí me pasa. Por aquí Gorka nos dice un día hablar de películas que aparecen bebiendo whisky. Sí, unas cuantas, ¿no? ¿Has visto Whisky y Color? Porque a mí me gustó un montón. Los dos, la vieja y la nueva. La vieja y el remake, sí. Sí, sí, sí. Y la de, joder, la que grabó, ay, ¿cómo era? La que graban en Balbler, la de, ay, la de Ken Loach. Sí, sí, aparte de Los Ángeles. Aparte de Los Ángeles, pues. Además justo. A mí Ken Loach me gusta bastante. Como que, si tú miras todas sus películas, todas son un poco deprimentes a veces porque va como personajes con vidas muy duras, muy vikensianos, todo como muy triste. Pero esa me gustó porque tiene un rollo positivo muy chulo. Sí, sí. Normalmente suelen ser más tristonas y esta era la positiva. Pues justo yo cuando visité Balbler, que fue 2013, si no me equivoco, habían presentado la peli y luego les había mandado el cartel de la película. Lo tenían allí puesto en la desti dedicado, firmado por Ken Loach y tal. Porque, bueno, si habéis visto, los que hayan visto la peli, pues la destilería que aparece, no aparece con el nombre, pero donde grabaron es Balbler, que está en Highland, muy cerquita de Glenmorangi y de Dalmor. Pero una destilería muy... Es pequeñita, además. Igual no es muy famosa, pero bueno, entre los whiskeros también hacían vintage. Está visitado. Pero es de las antiguas, además. O sea, es fundada en el 18, en el 790 y algo, no me acuerdo ahora del año. Pero es de las antiguas y era como un rollo muy familiar. O sea, de hecho, yo me acuerdo, no voy a decir... Bueno, sí, digo el nombre. Fui allí con Raúl, entonces lo traía a Global y nos recibió directamente John McDonald, que era el Master Distiller. Entonces, claro, apareció un señor, nos ayudó a pasar, nos sacó una taza de té y llevamos media hora ahí charlando de a ver qué tal había ido el viaje, que si tal, que si cual. Y Raúl le dice, oye, perdona, es que tenemos un poco de prisa porque para hacer la visita, o sea, ¿sabes si va a tardar mucho el señor McDonald? Y le dice, bueno, si te valgo yo, bien. Y si no llamo a alguno de mis hermanos para que te haga la visita. Era como muy... Porque no hacía... Tenía un centro de visitantes, pero era casi que lo tenías que pillar con hora y tal, y te hacía la visita él o la señora que te recibía en la entrada. Fue muy... Es una de las destis muy divertidas de visitar. Porque Anoke es hermana de Valbler, de hecho. Y es muy parecido, es una estirería súper pequeñita, bastante tradicional en cuanto a las cosas. Y tienen también un centro de visitantes con... Básicamente hay una chiquilla que te lo enseña todo. Y cuando yo fui, yo la vi con Gordon Bruce, que es el Master Distiller. Pero todo el rato era como que había dos personas más en toda la destinería trabajando. Eso me flipa. ¿Cómo pueden hacer un montón de botellas de whisky siendo tan pocas personas en la destinería? Y estaba uno de los técnicos que estaba, que era Ian, que hablaba un escocés de este gaélico súper cerrado que cuesta entenderlo, pero muchísimo. Pero el tío te lo esperaba con tanta pasión, con tanta energía y siempre súper feliz. Nos dejó controlar el albique. O sea, si dentro de unos años os compréis una NOC, a lo mejor lo he destirado yo. Poca broma, ¿eh? Son divertidas esas. Yo me acuerdo que era de las primeras que visitaba y llega así como lleno de preguntas. Y le digo, jo, yo me fijé que hasta los 70, Valver, tenían un fondo pity, lo que estáis embotellando ahora. ¿Por qué el cambio y tal? Y entonces se quedó así y me dijo, yo en esa época no trabajaba aquí, pero probablemente al máster distiller o al dueño de la destilería le gustaba. Y luego se cambió, pero son preguntas que no tenía respuesta. Y dice, yo cuando encuentro barricas que me gustan, las embotello. Esa es la actitud. A mí me descolocó un poco porque hace poco Valver precisamente cambió a Añadas. O sea, estaban Len Roces y Valver y hacían un trabajo súper chulo con los vintage. Cuando todo el mundo decía que los Nash, nada, y volvían a empezar con los Nash, pues llega Valver y dice, pues como Ben Roces, pues vamos a volver a años otra vez. ¿Por qué? Probablemente órdenes de arriba, por lo que decían ellos. O sea, al final el grupo que lo controla decide que para el mercado X eso es lo que se lleva o lo que se va a vender y cambian las... Pues como ha pasado con Len Roces al pasar ya a control otra vez de Edrington, ¿no? Que lo hablábamos el otro día cuando hablábamos Night y me preguntaba a la gente. Pues bueno, pues probablemente será así. El whisky lo siguen haciendo igual, pero luego a la hora de embotellar pues cambian las tendencias. Bueno, supongo que también cambia alguna cosa. Porque seguramente, no cuando acaban de hacer el cambio, pero a lo mejor dentro de un par de días te cambian el Master Vistiler o el Master Blender o no sé quién se jubila. Y entonces al final sí que también cambia un poquito. O sea, el producto en el fondo es el mismo, pero eso lo puedes ver con las añadas. O sea, a mí Vintage Xero me gustaba muchísimo. Y creo que el 10 y el 12 son productos distintos. Sí, sí, totalmente. Voy a conectar el... Te hago un poco bajito. No sé si la gente no se oye, pero... Te hago por aquí. Ah, no, no. Con esto no me vale. O sea, que sigo yendo bajito, pero... Tiene la otra conexión. Nada. Me acerco. Te digo, ¿eh? Lo que pasa es que como estoy en la calle había ruido algo de fondo, pero me he cogido los auriculares que no valen. Problemas técnicos. Es lo que tiene el directo. Pues Macalán también ha ido haciendo cambios y pasó los NAS, como dice Sergio, y luego volvió otra vez a la enseñada. Y ahora está sacando, pues, nuevos productos también en esta enseñada. No sé, yo creo que veremos dentro de un par de años, dirán, queremos volver a los NAS porque los NAS molaban un montón y los hemos dejado de lado. Puede ser. Bueno, el que creo que lo tenemos por aquí conectado, el que me vende a mí, Glenn Farclas, una de estas destis que sigue teniendo sus años, pero siguen sacándolos. Mantiene las dos líneas, ¿no? Mantienen los vintage estos de vez en cuando que sacan y es divertido. Ah, sí, te dicen que se te oye a ti bajito, Alma. No sé si te puedes subir un peli tú. No sé, si no me pongo los cascos yo, ¿eh? Aquí vamos a probarlo todo. Ah, sí, eso me dicen. Hola, todos lo oímos bajito, sí. Vale, pues avisad antes, chiquillos, que ya ves tú. Si me veis más de cerca... A ver que sí. Ah, sí. Y ahora a ti, Manu, te oigo perfectamente. Vamos a ver al resto que se manifiesten y que opinen un poco. Que como esto siempre va con retraso. Eso es. Ahí estamos. Yo ahora te veo mejor. Pues yo ahora a ti te digo fantástico. Bueno, pues me quedaré con el casco. He de decir que justo antes de empezar le he dicho a Manu, oye, Manu, ¿me pongo los cascos o no? Me ha dicho, tenlos cerca por si acaso. Y al final me los he puesto y tú no. También he traído los de por si acaso, pero he traído los de la conexión, que no los del mini en vez de los del iPhone. Pero bueno, si ellos me oyen, o sea que a la... Ah, ahora dicen que ahora sí, venga. Sí, pues perfecto. Pues quejaros antes, ¿eh? Que aquí a nosotros no nos pasa nada. Nos empezamos a enrollar y luego se nos olvida que estáis ahí. Hasta ahora hemos hablado de Harry Potter. Ahora empezamos ya con... Bueno, yo felicidades en directo. Felicidades en directo. Por eso es ahí con soft whiskey. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque además me lo dijiste tú. Eso la gente no lo sabe. Pero yo estaba a mi bola y recibí un WhatsApp de Manu diciendo felicidades, has ganado, tal. Y yo me quedé como, no puede ser. No puede ser, no lo entiendo. Y entonces justo yo también los había puesto así como de fondo y vi que ponía Manu nominado, Manu nominado. Y fue como que nos estuvimos ahí whatsappeando de un lado a otro. Sí, estaba muy divertido porque, bueno, para la gente que no sepa de lo que estábamos comentando, pues son los premios que da Whisky Magazine. Por una parte da los World Whisky Awards estos que se premia lo que sería el whisky y luego los Icons of Whisky a todo lo que rodea el whisky sin ser la botella en sí, por así decirlo, ¿no? Y a mí hace meses sí que me mandaron, me mandaron como un request a cuenta del bar y del perfil preguntándome. Y luego resulta que no ha salido nada ni, o sea, en lo de Rest of the World, que es donde estamos nosotros, no ha salido ni Whisky Bar, ni Whisky Bartender, que era por lo que pensaba que me preguntaban. A lo mejor era trampa, ¿sabes? A lo mejor te estaban engañando para obtener la información. Pero en Irlanda, en Escocia y tal, sí que ha parecido, pero bueno. Joder, y luego pues que esté Salva también por el trabajo con Samson Ansurrey y Nicola de McAllen que se ha llevado premio. Es fantástico. Y he flipado por la cantidad de representación española. O sea, aparte de Vaz, que estáis ahí súper bien y enhorabuena, porque además un Highly Comended, pues como el mío, mola un montón. Es un orgullo que estéis ahí en ese punto. Porque, o sea, para nada, para nada no hubiese imaginado ver tanta representación española. O sea, cuando tú me dijiste felicidades, es que yo no esperaba ni estar nominada a esto. ¿Sabes? Entonces, ver más gente de aquí que está en el mismo punto, es como, qué guay que se fijan en nosotros y que vean una perspectiva nueva. Hablaba con José Luis esta semana, que es uno de los socios de Vaz Moon Sainers, el que lleva toda la parte comercial, que tú le conoces. Y decía, joder, es que tú estés nominado en una categoría que haya ganado Kabbalan, que es una bestialería ya que hace el Mundial, todo el trabajo que llevan hecho. O en otra que de repente gane McMira o tal. O sea, que estamos jugando en una liga que no te esperabas jugar, con cinco añitos que llevamos Vaz Moon Sainers ahí trabajando y el Highly Commended este en Craft Spirits, o sea que... Bueno, a ver, que la gente también sepa que Highly Commended no es que hemos ganado, es que hemos cedado segundos, pero que mola bastante porque, claro, compitiendo con la gente con la que compites, quedar en este segundo puesto meritorio es ya un super premio. O sea, categorías, yo por lo que entendí, es donde está reñido, ¿no? O sea, donde el segundo puesto, digamos, que marca diferencia con los demás, esto reñido con el primero, o sea que es un puntazo. O sea, que súper contentos por eso, por estar nosotros en persona y luego, joder, cuando ves amigos, encima ves gente de la industria que conoces, te hace mucho más ilusión. Y en una categoría esta que queda como, vale, no es Escocia y Irlanda, pero este resto del mundo que es tan amplio y que estás rodeando de... No tenemos en cuenta que el resto del mundo, por ejemplo, incluye Inglaterra. No incluye Escocia, pero incluye Inglaterra. Y Inglaterra tiene mucho peso también en la industria del whisky, sobre todo en este tipo de cosas porque tiene más experiencia, tiene más presupuesto, hay muchas destinerías inglesas que llevan muchos años trabajando, con lo cual, todo esto ya es un logro de por sí. Por vosotros. Bueno, y por ti. Y muchas gracias. Cuántas felicitaciones, qué bonito. Bueno, y gracias a los que nos seguís, porque probablemente si hiciéramos directos para nosotros dos, hablo de Whisky Magazine, pues si no sería... Claro. Los diálogos de Besugo, ¿no? O Forges y esta gente. Bueno, al final tiene este éxito por eso, precisamente, ¿no? Ahora veremos... Uy, que se me ha ido el casque estrés por el otro lado. Cuando llegué a los Whiskies Awards, porque ahora falta... Acaba de pasar la segunda ronda de votaciones. Falta la tercera. Y a ver, porque... El año pasado ya os llevasteis un premio. Sí, con el Pioneer, lo que pasa es que van un poco como un año y pico, digamos, por la época que lo presentas. Nosotros justo cuando lanzamos el release de Buzz Monshiners, es un poco después de que hayan pasado, entonces competimos con el anterior. Entonces, cuando sacamos el PX, nos llenó el award con el Pioneer, y ahora el que tenemos presentado en competición es el PX. O sea, que estamos contentos. Y bueno, ya, claro, ha salido el PX, ha salido el Pioneer 4.6. Y el casque estrés. El casque estrés, que mira, lo digo ya aquí, por ahí hay gente que nos está preguntando y tal, cuando estábamos haciendo el ensamblaje en la Destiny y conseguimos un poco la receta, estábamos los cuatro Monshiners contentos con lo que había. Pero bueno, gusta mucho esta, pero es que esta igual es un poco demasiado rock and roll para la gente y tal. Y dijimos, bueno, vamos a rebajarla con agua, a ver cómo nos va a quedar, porque al final les dije yo, joder, estamos a 50 y algo, a ver cómo queda 46. Y hicimos la prueba de laboratorio ahí y dijimos, joder, pues ahora sí, o sea, esto va a ser el 4.6, que fue un poco la broma, porque decíamos, no podemos ponerle cinco años por las barricas que hemos usado. Entonces, dijimos, mientras no pongamos years, les propuse yo, mientras no pongamos years, hacemos la media aritmética y en vez de un 2.0, le ponemos este numerito para hacer la gracia, ¿no? Oye, pues está bien pensado. Claro, o sea, tú lo que no puedes poner es los years old. Entonces dijimos, joder, en vez de poner un 2.0 o un 2.1 o tal, pues vamos a poner la media aritmética, o sea, el 4.6, la media aritmética del líquido contenido. Tantos litros por la edad de cada barrica, sale 4.6 años, es la media de ese whisky. Y, bueno, pues total que antes de embotellar y antes de añadirle el agua, lo dejas en el depósito. O sea, lo hacemos en el asamblaje de las barricas, queda allí, y cuando fuimos a empezar a embotellar, lo llamó Juan Carlos, el maestro destilador, y nos dice, oye, que es que esto está muy bueno, vamos a dejar un poco, porque yo creo que, aunque sea para nosotros, vamos a dejar un poco casquetres y dejamos ahí para hacer 100 botellitas. O sea, estaba mejor, o sea, que cuando pruebas, repruebas, no sé qué, pero había pasado el mes y pico de reposo y al final ahí también hay un desestrés químico de cuando mezclas unas barricas con otras y nos gustaba más que cuando lo probamos y dijimos, pues efectivamente, vamos a guardar un poquito para mantenerlo. está como muy establecido este, ponerlo siempre a 40, como puerta de entrada está muy bien y hay whiskeys a los que le sienta súper bien, trae whiskeys a los que le sienta mucho mejor, darles un poco más de amor y dejarlos crecer. El otro día, creo que fue Roberto que me decía que últimamente no bebe whiskeys que estén a 40, 43 porque le parecen demasiado flojos y bueno, yo no sé si flojo sería la palabra, pero sí que es verdad que a veces si no le das tanta agua te permite pues dar un golpe más fuerte y ver más matices, que al final tú te lo acabes de adaptar al nivel que te gusta, que a lo mejor yo me lo tomo más alto y digo, madre mía, pues ahora no me entra, pero a lo mejor otro día con un par de gotitas ya lo tengo solucionado, en vez de hay tres litros de agua, ¿sabes? Nosotros teníamos claro desde el principio los 46, que es además como ese grado alcohólico, no sé si un poco psicológico, establecido en los que van sin filtrar, sin colorante y tal y vimos que estaba equilibrado porque al final el grado alcohólico es mucho cuando hablamos con los clientes, o sea, todos nos hemos tomado destilados de mucho menos grado alcohólico que te raspan y parece que te está bajando un gato con las uñas pilladas por la garganta y el alcohol bien hecho tiene que calentar, pero no tiene que ser agresivo. Entonces, si en 46 te aguanta y esos 50 y algo, dijimos, bueno, pues si los aguanta y no es desagradable, pues hacemos un pequeño lote porque nosotros de momento estamos con muy pocas, muy pocas parejas, hay mucha gente donde dice que y ya se ha terminado y quieren probar el anterior, etcétera. Hombre, Roger. Roger, hola, Roger. De Spock. Que no hacemos más porque tampoco tenemos, o sea, que de momento estamos con las pruebas error y dentro de unos años habrá que ver si podemos seguir replicando lo que al principio salió. Claro, es que 100 botellitas son muy pocas, ¿eh? Claro, es un proyecto que llevaba 5 añitos y íbamos cogiendo barricas de lo que teníamos porque lo que siempre hemos tenido muy claro es que no, o sea, no éramos una destilería grande o una industria grande que quisiéramos imitar lo que hacía no sé quién para robarle cuota de mercado, sino que era vamos a hacer esto, pues ahí va. Ander dice, 50 y 6 casas, que estrenen mucho, Ángel, sé. Más que Ángels, débiles, porque bueno, nosotros algún tiento le damos a las barricas para probar. Algún tiento, dice. Rebajamos de, pues nosotros destilamos a cerca del 80, entonces rebajamos para meter la barrica porque si no es un alcohol muy agresivo. O sea, nosotros al final el sistema que tenemos ahí es un híbrido que es de dos columnas, pero cuando hacemos whisky solo se destila en una, nos usa la rectificadora, se dejan los platos abiertos para que simule un potestil, pero consigues más. Es un poco eso, ¿no? O sea, como tampoco, la ley europea es más amplia que la escocesa, pues nosotros, un poco la fermentación, el estilo de destilación es a la americana, pero la matrilla prima es de bala malteada. Yo ahí te quería preguntar porque ahora estoy viendo que hay mucha destilería española chiquitilla que está empezando a hacer whisky y claro, estáis tirando todos de normativa europea y entiendo que mirándose mucho en Escocia, pero no sé si tú que estás más en contacto con otros destiladores dices, oye, pues mira, queremos hacer pues como han hecho otros países de que se están poniendo un poco más de acuerdo y hacer como una normativa más específica. Nosotros de momento no, porque tampoco creo que aquí haya mucho donde elegir, o sea, sí que tenemos contacto por ejemplo con la gente de Westcourt Distillers que son amiguetes y les pedimos muchas veces consejo con alguna barrica que parece que se empieza a torcer, oye, estamos notando que en esta barrica pasa tal, entonces ellos te dicen, mira, pues claro, son 20 años que llevan y bueno, y que hacen muchísimas, más de uno se sorprendería a todas las marcas de whisky que están haciendo ahora mismo aparte de las suyas y que el blend que tienen en Mercadona es altamente recomendable, es un blend por debajo de 10 pavos a precio consumidor que para la gente que estamos acostumbrados al whisky irlandés de super, como podía ser el Jameson, el Bush Mills, etiqueta blanca, tal, o sea, está ahí y está muy bien de precio y fabrican marcas para mucha gente y ellos nos dan consejo también y tenemos cosas divertidas pero no, tampoco nos hemos metido en el tema de normativa porque bueno, llevamos 5 añitos y bueno, lo que pueda, sí sabemos que si destilamos algún otro tipo de cereal pues va a ser single grain, estamos con algún experimento nuevo que todavía no vamos a desvelar, no hay spoilers, no hay spoilers, porfa, hay spoilers breve, estamos en, con ganas de empezar a hacer colaboraciones con destilerías tanto de Irlanda como de Escocia, eso mola, pues es divertido, pero claro, hay que ver, ahí sí que te tienes que meter a fondo en las normativas porque lo que nosotros queremos, que es lo que hemos querido ser desde el principio es súper claro con lo que estás metiendo en la botella, el consumidor sepa lo que aparece ahí, o sea, que no es porque tú hagas una colaboración, un poco basándonos en lo que hacen los cerveceros craft ahora, ¿sabes? O sea, que quede claro qué es lo que estás haciendo y que el consumidor cuando coja la botella sepa lo que hay, o sea, no es que yo esté embotellando un whisky que me he traído de dónde y decir que lo hago yo, entonces, y ahí hay que ver muy claro cómo van las normativas, qué es lo que te dejan decir o no, como hemos hablado alguna vez con los embotelladores independientes, mira, de hecho, me voy a abrir que tengo aquí de Berry, me lo he dejado. A ver qué tienes, a ver qué tienes, a ver qué tienes, mientras lo buscas. Estas son lo que lanzaron este año para Navidad que el amigo Luis me mandó desde Londres, esto dice que se llama Williamson, es muy divertido, no sé por qué, el cash 224, vintage 2012, una host head y no dice nada más, bueno, pues esto es un Aila que bueno, pues ahí está la pelea y deben andar las apuestas diciendo, yo no he probado todavía, pero por lo que he rebuscado por ahí en Master of Malt y en Whiskey Exchange y tal que lo venden, las apuestas están entre si es la Gavulino es un Lafroyd de ocho años, está a 60,4, una host head, pero no pueden poner y ni siquiera dice que es Aila, dice Distill it at Williamson, entonces es un poco, pero no te dice cuál es el nombre que le han puesto ellos, pero por lo que me dicen. es parecido a lo que les pasa con este, yo el que estoy bebiendo es que sacaron una serie hace un par de años que son los classics de Berry Bros, que son blended mulch y este es el Aila, es un Whiskey que cuesta como 30 libras, que no está para nada caro, pero claro, ellos no te dicen qué hay dentro, lo que pasa es que muchas veces estas destilerías no quieren decir hola, este es mi producto, de hecho, el otro día que os hablé del Whiskey de Amazon, que me parece bastante fuerte que habían sacado una gama de Whiskies, yo les pregunté de dónde sale esto y así como puedes decir perfectamente que el de Mercadona viene de West Cork, ¿sabes? Pero bueno, West Cork, ya no se llama Mercadona además, o sea, tiene como West Cork pero igual la gente no lo tiene, no sabe, no conoce la destilería y está muy bien, claro. Exactamente, pero que no, no suelen decir las destilerías, yo había oído que este tenía Culila y tenía Gunahaven, pero no estoy segura para nada, lo que sí que sé es que está súper bien equilibrado, supongo que el tuyo también, pese a estar más fuerte porque yo estoy a 44, pero si tú estabas a 56 has dicho, ¿no? Este no, 60, está. Va, 60, madre mía. Me ha calentado ya con el... José Agustín dice que no lo he probado, no sé a cuál se refiere, si al de Lidl o a este, porque este sí que lo he probado, de hecho, como siempre, yo cuando hago los directos cojo las muestras que tengo abiertas para acabarlos, porque son Whiskies que luego me sale como mal, que los tengo ahí como, es que este me gustó, no lo quiero gastar todavía y luego nunca acabo de gastar y se estropean. No, yo las tenía aquí y me he acordado, como has puesto tú por la mañana lo de que me bebo, pues he dicho, joder, si tengo aquí un montón de muestritas. Mira, dice José Agustín el de Amazon, pues no, el de Amazon no lo he probado, no lo he probado porque yo me limito, me tengo un presupuesto mensual de dinero invertido en whisky y tengo la manía de comprar algunos Whiskies más que porque me haga ilusión a mí, porque pienso que puede ser divertido probarlos para el blog o para hacer un vídeo o lo que sea y entonces, este mes me lo he gastado para hacer un vídeo. Entonces, pues no, no puedo, si no me arruinaría comprando whisky, pero lo apunto a la lista, o sea, no os preocupéis que tarde o temprano llegará, lo que pasa que ahora mismo tampoco es para mí una prioridad probar los whisky de Amazon. Sé que me han dicho que Laila está bastante bien por la relación calidad-precio, que está como a 17 euros cuando yo escribí el artículo, creo que al día siguiente lo subieron a 20, pero que bueno, más o menos, pues como que funciona bien. Claro, luego no sé, vosotros en hostelería, cómo lo vais a gestionar. Juan Miguel, el de Lidl, tengo la nota de carta que saldrá seguramente la semana que viene, así que mantente ahí, a la espera. Bueno, yo creo que al final también las propias casas, lo que han estado haciendo las grandes es sacar unos whiskys que van para supermercado, por así decirlo. o sea, la Freud tiene su NAH para grandes superficies y luego la hostelería empieza a partir del 10 y me he acordado de la Freud ahora, pero hay muchas casas. Sí que era difícil cuando de repente a ti te estaba vendiendo tu distribuidor a un precio y luego te ibas al Carrefour o al Corte Inglés o a lo que fuese y el cliente te decía que lo compraba más barato. Entonces, yo creo que ahí también se han dado un poco cuenta y han empezado a sacar unas gamas para, que yo creo que es lo lógico, para grandes superficies y otras para hostelería, ¿no? Y yo, todos, o sea, bueno, si te quieres comprar una copa, tómatela y si me quieres comprar una botella, pues cómpratela. Si te vas a dar más barato, yo con eso no puedo competir. Nosotros en el Residence lo que vendemos por botella siempre hemos intentado que sea algo que tú no puedes encontrar fácilmente en otro sitio o darle al cliente el valor añadido y que lo puedes probar. Igual te vas a una tienda que aquí no se estila mucho, que no tienen botellas abiertas, no puedes probarlo, te quieres gastar 80 o 100 pagos, quieres hacer un regalo. Aquí, por ejemplo, en los Cádiz es muy típico los chocos, las sociedades gastronómicas, entonces hay un comité de dos, tres personas encargadas de las compras, no solo para el choco, sino para los propios socios. Entonces, claro, tú te vas a ir a un sitio y ¿qué vas a comprar? O por reseñas o tal, entonces nosotros la labor que hacemos en el Residence es oye, veniros, os invito un día, hacemos una cata, probar lo que os apetezca porque sabes que vas a vender unas botellas. Entonces, para ellos también tienen la seguridad que lo han probado, que ya no es que lo hayan visto, lo hayan leído en Google o nos hayan oído a nosotros hablando, sino que se vienen y a mí al final invitar a tres copitas cuando vas a hacer una compra rebasando en unas cajas, pues es un plus que aquí no se lleva tanto o lo que hace Gears, que yo hasta aquí no lo había visto hasta ahora, o sea, venderlo al particular en samples de 5 centilitros, etcétera, que las tiendas online británicas y aquí parece que no, pero yo creo que aquí hay un tema que es un tema legal, creo que fue el día que me comentó que este tipo de cosas en España todavía no están bien regularizadas, no estoy segura, pero claro, entonces ahí juega un poco con que, claro, tú cuando compras una botella tienes el sello de impuesto, se han pagado todo eso y te da una seguridad, en el fondo yo porque conozco a Guir y confío en él, en lo que me meten las muestras, pero sí que es verdad que en Reino Unido Master of Malt tienen pasados unos controles bestialísimos para hacer esto y aquí nadie lo hace porque no está este proceso establecido. Claro, sí, cierto, eso nos pasaba a un cliente veterano cuando no le pones el gin tonic en su presencia, pues te dicen no, no, es que me lo tienes que servir delante, si la botella también la puedo rellenar, si empezamos a sospechar, sabes, pero bueno, pero piratas, sobre todo en nuestro sector, pues ha habido ha habido y sigue habiendo muchos, pero bueno, los que rompemos un poco la lanza en evitar eso, pues es los que, los que, bueno, pues hacemos el trabajo bien, ¿no? Luego ya, lo que ganamos o no, o si, si, pobres, pero. Bueno, me parece un trabajo súper bueno, porque lo mismo que haces tú, a mí me pasa pues cuando voy a Cocte de Díaz en Barcelona, pues no sé, cuando voy a San Cugat al doctor Lagarto a ver a Roger o cuando he ido a alguna de las copelerías de Luca, que puedo probar whiskeys y eso me permite también a veces ampliar, porque es que si no mi presupuesto sería demasiado bestia y hay que pagar el alquiler, ¿no? sí que podría comprar whiskeys como el de líder que dice Ander que parece ser que es tan na bullying, tiene bastantes puntos, el tema del de líder es que hay un juego con el nombre del productor que hay detrás que parece ser que está localizado justo en el mismo sitio que las oficinas de White & McKay y entonces ahí está un poco la polémica de si es un whisky detrás del que está Peterson, el de Dalmore o es otra cosa, pero sí que parece que Ander por ahí va bien. Puede ser. Tenemos alguna pregunta, Manu, no sé si quieres que las vayamos haciendo porque no hemos dicho nada de que la gente puede hacer preguntas y podemos verlas. Estoy leyendo por ahí algo, sí, había leído algún comentario pero preguntas y las tienes y igual te salen a ti, yo preguntas no he visto todavía. tengo esta, mira, te la saco y si alguien más quiere pues que nos las vaya metiendo porque digo que se nos va el tiempo y pregunto, Dani, ¿cuánto tiempo llevamos en este mundo del whisky de Los Ángeles? Manu, tú llevas mucho más que yo seguro. Pero bebiendo, yo con el bar llevo, vamos a cumplir, 18 años. Es muy loco, ¿eh? Cuando lo abrimos pues era un poco, yo lo abrí pensando en el, es un local pequeño, el bar donde a mí me gustaría beber. Dije, ya que voy a pasar muchas horas aquí, pues, o sea, un poco ese concepto de las islas, ¿no? De pub que no, que no lo, o sea, no lo acotas por franjas de edades ni por un concepto errado, se puede ver gente más mayor, más joven. La gente cuando hacemos las catas de whisky, llevamos más de 10 años haciendo, intentamos hacer una cata al mes. cada uno, digamos que uno se suelta el nudo de la corbata y el otro se aprieta el pantalón del chándal y viene a beber whisky, ¿no? O sea, que no, eres cliente del resés, no hay reloj, no hay, no hay eso. Bebiendo whisky, pues empecé, pues bebiendo dick, pues supongo que yo ahora tengo 44, pues hace, hace 25, porque me gustaban las bebidas amargas, el resto de mis amigos bebía calismocho, bebía cerveza y cuando había que tomar un chupito, la gente tomaba peché y esas cosas y yo decía, bueno, pues un whisky y el que se podía permitir un universitario sin trabajo y con aficiones culturales, pues te iba, no solo el alcohol, había que ahorrar para ir a conciertos, al cine, pues era, pues dick y bebíamos eso y soy firme defensor y además aquí, aquí era duro porque el dick tenía una connotación política en los Cádiz, igual que pasaban en los universitarios porque era un poco lo que bebía las fuerzas de seguridad porque digamos que el trabajador que venía aquí o el que había venido a trabajar, pues bebes lo que beben los demás, ¿no? entonces el que bebía ginebra aquí se bebía mucho M.G., se pasó M.G., y entonces un poco pasaba con los militares, la Policía Nacional, la Guardia Civil, que era, no nos importa, o sea, nosotros que se note que no somos de aquí y entonces tenía un poco ese estigma tanto dick como larios que era lo que bebían los maderos, o sea, ya no por inmigración, ¿no? Yo creo que lo que bebe la madera es un tema complicado siempre. Yo creo que en nuestra generación ya empezaba a pasarlo, pero la generación de mis padres, o sea, alguien pedía un dick con Coca-Cola y se giraba a medio bar, donde dice, este es un aduana, entonces era un poco, ahora lo contamos con risa, pero claro, pero sí, era complicado. Hace 30 años aquí la cosa estaba dura, ¿no? Y yo empecé por ahí y luego mi padre sí que ha sido whisquero siempre y el recuerdo primero que tengo de whisky era de que le solían regalar o compraba algún macalán y sobre todo de Glen Fiddick, de los estuchados de hace 30 años que venían en las latas aquellas metálicas que venían con los tartan escoceses y con el señor allí dibujado y yo tenía las piezas del ego dentro. El primer contacto con el mundo del whisky antes de beber era de hace treinta y tantos años de guardar los juguetes en latas que venían señores escoceses y eran de whisky, ¿no? O sea, que bueno. Bueno, yo he de decir que a mí precisamente me gusta mucho la definición que has hecho de Residence porque encaja mucho con lo que yo pienso que es Residence cuando me he acercado al bar y tal. Realmente tienes sensaciones muy chiquitito pero se está muy a gusto y si vivía más cerca iría a verte muchísimas más veces. Lo que pasa es que me pilla un poco atrás mano. Bueno, además diremos que las veces que he estado Emma no he estado yo. O sea, que la leyenda de que nunca estoy en mi bar se alimenta también en eso. Bueno, soy la que estaba por ahí comentada con el que te he atendido las dos veces, ¿no? Que has estado por ahí. Sí, 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 sí. Y oye, que eres una gran sustituta, que me has vendido genial siempre que he estado, ¿no? Pero siempre me hace mucha gracia. Y contestando un poco el rollo este que dicen de cuánto tiempo, pues por mi parte pues llevo casi nueve años que es lo que lleva el blog y que de hecho creo que es el tiempo que llevo conociéndote virtualmente, de hecho. Porque a mí siempre me ha hecho mucha ilusión que fuiste desde los primeros y además me acuerdo que la primera vez que fui a Residence yo fui con súper la ilusión porque Manu era fan de todo whisky pero yo era fan de Manu y me planté súper ilusionada que guay, voy a conocer a Manu y no estabas. Y entonces cuando me dijeron que no estabas me quedé con una bajona de jo, pues vaya. Entonces ella me hizo tu cóctel de world class que estaba muy bueno y que le hizo muy bien. No sé cómo era el tuyo pero ella lo hizo muy bien. Y ya empezamos a hablar y nos empezamos a conocer un poco más como de manera cercana pero empecé así la primera vez y mira, mira dónde estamos ahora. Por ahí nos dice el primer recuerdo de Medita era de Chivas. Mira, mi padre suele decir que compró una botella de Chivas 12 cuando yo empecé la carrera y que ahora tiene un Chivas súper vintage ahí cerrado. Dijo que lo iba a abrir cuando me hiciera ingeniero y está esperando todavía que tiene ya a ver, 18, pues 26, tiene 38 años de Chivas. Hola. Oye, pues la gente se va a pensar que ese Chivas vale dinero pero les voy a decir la verdad y es que no porque no sé si te pasa pero a mí me llegan 50.000 mensajes de he encontrado esta botella en el armario de mi Aitá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi tío, el vecino y son botellas de lo que se bebía aquí en esta época. O sea, yo recuerdo en mi casa lo que había y mi padre no era muy de beber whisky, había una botella de JB 15 y otra de Valentine's, pero estas botellas a lo mejor hoy en día siguen ahí, ¿sabes? Porque no se habían consumido, no se bebían. Entonces, estas botellas, pues sí, que tiene su gracia que puedes jugar a lo mejor la mezcla de eso hace 20, hace 30 años, pero poco más vas a sacar de ahí porque no son whiskies en plan que tengan mucho valor económico y muchas veces lo mejor que puedes hacer es bebértelo, beberos el whisky, no lo guardéis ahí acumulando polvo. El whisky, ahora estábamos hablando y esta semana hemos andado peleando con el nuevo release este de Arbex, de todas las R's, el Arbex. Arbex. El Mikey Heads, el pirata con el final en barrica cerrada que no sale aquí y Joel Harrison, ¿lo tenéis controlado? Joel Harrison es... Sí, pues bueno, hace un par de años cuando el oficio de Restoration estuvo por Bilbao, nos habíamos conocido hace mucho en un viaje que hicimos con Katy Shark y tal, de un concurso de coctelería cuando salió el Prohibition, etcétera, y los conocimos en Londres y manteníamos relación un poco online y hace un par de años cuando vine a Bilbao pues más y me ha conseguido un par de botellas y estábamos hablando de todo eso, del valor y de los coleccionistas y él es un firme defensor también, por eso le he citado de que el whisky es para bebérselo, o sea, estas páginas que hay de invierte en botellas de whisky que en un futuro es igual de bonita, vacía que llena, vamos a beber, no, blog, esto es para beber y yo tengo algunas, no demasiadas porque si no nos ataca el diógenes como dice Santi del Distrito de Córdoba y tengo algunas guardadas pues de alguna cena especial de no sé qué que firmamos todos en un papelito, la guardas y la tienes ahí pero que el whisky está hecho para beber lo que pasa es que bueno, luego estas locuras de que salen de no sé cuántas mil libras de 40 años, 50 años, pues yo creo que es otra liga pero la gente que compra whiskies de 100, 200 euros digamos de compra pensando que dentro de una cena puede valer 600 o no sé qué eso es un rollo me ha hecho gracia que comentaras con Joel porque Joel precisamente lanzó un par de whiskies compró unas barricas con nail y se lanzaron un par de whiskies no probé los dos, probé de Trojan que fue el primero y fue un whisky muy chulo lo que tienen estas personas que tienen tanto tiempo y tantas experiencias que se han también encontrado como las barricas chulas y es una lástima que ese proyecto supongo porque no les dio suficiente poder económico porque al final pasa muchísimo con las marcas que sí que tienen presupuestos de marketing y estos proyectos más chiquititos pues como que se pierden y se hunden pero que eran whiskies muy chulos y no hay más No, pregunta que fumo por ahí Andalusia and bull de la flor dominicana es un puro que está muy bien y cuando lo tengo lo guardo por ocasiones especiales y hoy que que bueno pues tenemos que hablar de esto de premios de Escocia ganando la Calcuta Cup y tal pues he dicho hoy es un buen día para fumar una andalusia soy muy fan que Ruggete dice que nadie te cuente que él colecciona whisky vaya sorpresa unexpected algún día entraré en el almacén y se arrepentirá pero colecciona japonés ese no me importa pobre pobre el japonés también está bien no y seguro que Ruggete tiene algún tesoro por ahí escondido mira dice lo que te dice Aitor que no te mata el paladar mira es una buena pregunta porque yo antes fumaba pero ya no fumo y noté mucho el cambio a dejar de fumar en las notas de cata y a catar los whiskies que tuve que empezar a recatarlo todo porque empecé a encontrar un montón de matices que antes no veía y entonces todos estos maridajes que hacéis con puros no me atrevié a hacer ninguno precisamente por eso porque me mataba tanto los matices que soy incapaz de encontrar un equilibrio cuando o sea yo tampoco soy fumador de hacer ritmo o sea por ejemplo esta semana yo toda la semana he fumado y ayer fumé y hoy estoy fumando entonces no es un rollo a mí me gusta mucho la frase de Henki de Davidoff que dice que el fumador de cigarrillos es esclavo de su placer y el fumador de puros es el dueño de su placer en ese sentido que no es un enganche tal que necesitas un rato si vamos a hacer una cata lógicamente si yo estoy probando algo que no conozco que no sé qué o sea yo el berry este que he abierto ahora es para disfrutar me guardo un poco para catarlo en otro momento cuando fumo a mí me gusta que haya un que haya un que haya un equilibrio y que es lo que alguna vez he comentado en los directos que hay gente que dice no los whiskeys ahumados solo me valen para fumar pues igual cuando tienes un exceso por ejemplo con Arbex que es una marca muy querida a mí para fumar me gusta más Huger que el que Cory Brecan y Cory Brecan es mi favorito del correr ranch pero Cory Brecan si estoy fumando algo potente sobrepasa o sea al final ya es la sensación de humo brutal en la boca que no no da placer y el Huger con esta elegancia que tiene del serre y tal me llena más y luego que en Caribe por ejemplo ellos fuman y beben ron o sea depende luego también lo que tú estés buscando si quieres un contraste si quieres un equilibrio que vayan de la mano que al principio choque un poco y al final bueno ahí ya cada uno es cada cual pero claro si tú estás concentrado en una cata técnica de ese whisky o de ese burro pues mejor solo luego ya cuando cuando es por diversión pues es muy divertido porque yo normalmente cuando fumo estoy bebiendo algo bueno pero aquí dicen que eso que las cartas no fumas hasta el final siempre bueno el editor dice hay cosas que antes no percibías sí puede ser hombre la gente que fuma mucho pues probablemente te puedes perder cosas y el puro hay que dejar de fumarlo cuando ya no no te está gustando o sea hay veces que igual el último trozo tienes muchísima potencia y ya te está costando pues para lo yo me acuerdo una anécdota con un torcedor de macanudo que le preguntan hasta dónde hay que fumar estaba sentado junto a mí y dijo bueno en caso de este señor hasta que huela a pelo quemado y te está gustando mucho pero te prende el bigote pues para lo yo creo que va un poco está la escuela francesa que dicen que el último tercio hasta donde te esté gustando y si no te gusta para lo déjalo o sea es que no no es una obligación entonces ahí pero sí que hay que yo creo que diferencio un poco igual que cuando viene un cliente cuando algún cliente te dice no pues me gusta con hielo eso es un pecado me gusta con agua me gusta este tipo de vaso o sea hay que diferenciar si tú estás haciendo una cata técnica o estás probando algo que tu momento de consumo para divertirte mira eso me viene con una conversación que era que veo a Salva que acaba de entrar que tuve con él otro día porque lo mismo que dices con el hielo sin hielo con el agua pasa con él y yo comentábamos con los whiskies que no son whiskies ¿no? por ejemplo con Brent que ya sé que a ti no te fascina pero porque probes los nuevos de Fiu que son así cortados con con café y con té que no es whisky whisky o ahora ha salido el Valentine's Light que no es whisky y y que hay perfiles o sea hay personas que dicen uy no no esto no quiero probar eso no es whisky eso va afuera bueno yo soy más de la teoría de vamos a probarlo y luego ya veremos si nos gusta o no o no antes de ponerlo en etiqueta no sé cómo lo ves tú claro si tienes opción de porlo es súper divertido o sea yo Brent no me lo tomaría para tomarme una copa de whisky no me lo tomaría para fumar pero te da vida en coctelería o te da vida para ofrecérselo a a un determinado tipo de cliente que que igual está buscando algo diferente para para gustos ahí está mira nos presentan nos preguntan por los likes yo es que no los he probado aún los tengo ahí lo voy a probar voy a grabarlo también el Valentine voy a grabar cuando lo pruebe porque creo que que si no pero como no he podido grabarlo no lo he probado aún porque quiero realmente que sea a primer impacto a ver qué siento y qué me aporta antes de probarlo yo puedo decir que sí que es verdad que me parece que seguramente no será whisky y no me lo tomaré como un whisky pues como me estoy tomando yo ahora este de Berri pero que a lo mejor pues por ejemplo para un día que quiero algo más ligero pero que me apetece un poco más este sabor sin tener tanta intensidad o algún día que te apetece pero por lo que sea no quieres que está como más alcoholizado o lo que sea pues todos esos detalles pues es una opción sobre todo yo creo que funcionará muy bien con el tema de filter con lo que es la ginebra ¿no? y hay mucha gente también que lo toma rebajo con agua o en las catablos los master blenders y tal lo rebajan al 20% muchas veces o sea si hay cada uno tendrá que tendrá que ver si le gusta o no y si está bien hecho o sea claro es eso un whisky que a partir de lo ha rebajado hasta un 20% ¿está bien hecho o se le ha quedado se le ha quedado demasiado claro yo es lo que pienso a ver yo quiero pensar que si se han atrevido a hacer esto es porque han hecho algo más o menos decente obviamente alejado pero si no no lanzas esta artillería que es algo completamente nuevo y sabes que vas a marcar y que quieres como ser como el líder de la categoría o lo que sea tú como bartender lo tendrás como más visual que te pide la gente cuando viene al bar pero yo desde mi casa y mi entorno yo no veo que la gente esté muy motivada por algo así light de momento y si quieres tomártelo solo porque es que al final hace unos años hubo un experimento estos con Ron que Brugal sacó el suspiro del famoso mitad de alcohol mitad de calorías mitad de no sé qué pero si lo estás pensando para combinar o sea quiero decir yo le veo puede tener un sentido si te lo vas a tomar solo porque si lo estás pensando para combinar yo te echo la mitad y ya está para que no nos complicamos si te lo vas a tomar en un long drink o te lo vas a tomar ahí entonces Salva dice que Ronnie dice que los buenos whiskies al 20% claro es lo que hablábamos antes los master distillers están ahí entonces ahí es lo que tenemos que ir es si el no sé si Ronnie o algún otro yo lo oí cuando al whisky le añades agua puede nadar o puede hundirse exactamente si nada bien pues vas a tener claro creo más sentido en un producto que tú puedas que tú puedas tomar solo si es algo para combinar pues al final el bartender con echarte 3 centilitros en vez de 6 estaríamos en similares circunstancias no va a ser exactamente lo mismo pero claro yo no sé tampoco en el caso de whisky sí que lo veo aunque por aquí preguntan que si debe ser no para bebedores de whisky que yo entiendo que es para que la gente se inicie no para que sean no para bebedores habituales pero por ejemplo conozco poca gente la conozco en esta casa pasa que se bebe la ginebra sola pero no es habitual o sea precisamente la ginebra la gente por lo que tengo entendido va más a mezcla que no a tomarla sola en el caso de whisky sí que es diferente mira lo de Fido no me convence yo los probé y no me gustaron o sea de hecho me gustaron o sea no es o sea quiere decir que tampoco tenemos que pensar que al bourbon en vez de agua le hemos echado un 40% de café o sea no sabe a café con bourbon o sea te salen unas notas por ahí que luego a mí me hizo mucha gracia cuando estábamos en la charla con él que decía todo el mundo se preocupa por la cafeína por la cafeína y si te bebes una botella de whisky cuenta cafeína deberías preocuparte de que te has bebido una botella de whisky si la de café te has metido ahí por otro lado pero bueno para gusto los colores sí que saca sí que saca ese puntito y sí que bueno pues son productos veremos a ver el recorrido pero de nuevo cuando eres una destilería que eres pequeña y te permites hacer este este tipo de cosas pues bienvenidas sean todas esas experimentaciones sí que al final es probar y luego que lleguen cosas a ver a mí me decía un bodeguero a él le preguntaron una vez ¿te preocupa que con tu vino hagan calimocho? que allí se bebe mucho y dijo no a mí lo que me preocupa es la gente que no bebe vino por lo menos se están bebiendo vino ¿sabes? entonces bueno pues ahí pues lo hace mucho con los libros se dice mucho hay gente que dice a mí no me importa lo que leas siempre que leas porque el hecho de que leas ya dice mucho de ti aunque leas novela de esta de folletín o cualquier cosa así como como muy rápida o de mala calidad o un bestseller o lo que sea que mientras leas al final ya lo estás haciendo un poco del mismo estilo ahí nos habla estaba diciendo Salva una taza de café en una botella café por la botella totalmente de acuerdo con que Salva es nuestro ser y es que bueno y estará nominado también como gran ambassador en los sitcoms por ti también brindamos Salva que has llegado tarde pero hemos brindado por los nominados un último traguito de algo que nos quedan cinco minutos si queréis hacer preguntas aprovechar ahora porque esto se acaba que no pasa nada porque yo creo que Manu se apunta a hacer otra otro día ah bueno si nos enrollamos con las personas por eso tengo por aquí los special release de Diageo y probar algo que no he probado por aquí mientras me pregunto si por qué se asocian bestsellers a mala calidad no es verdad hay bestsellers buenísimos y hay bestsellers malos eso es lo que hay pero sí que es verdad que a veces en libros y en whisky y en vinos a veces llega yo pongo siempre el ejemplo de Jim Murray que sí que Jim Murray dice cosas que están bien y otras veces dice locuras y la gente va como loca es que Jim Murray ha dicho que este whisky es buenísimo y entonces se convierte en un bestseller sin que siempre sea un bestseller hay un buen whisky otras veces sí que sí que da cierto tampoco digo que este hombre no sepa de lo que habla pero por eso siempre si viene alguien que te dice oye que esto es buenísimo y es un gurú o la gente le considera un gurú y le siguen un montón eso se convierte en bestseller aunque no tenga la calidad necesaria y es aplícalo a whisky a libros yo que sé a las dietas a cualquier cosa yo en el mundo cervecero yo soy muy cervecero también con todo este fenómeno craft que ha habido durante los últimos años yo les digo les digo siempre que una cosa es craft y otra es industrial y otra una cosa es buena y otra malo o sea puede haber cervezas industriales o whisky más bestsellers o industriales muy bien hechos y pequeños lotes que te salgan o sea que todo lo que destilamos en best moonshiners no lo embotellamos o no nos gusta o tienes que corregir o hay barricas que se tuercen y tienes que pedir sopitas o tienes que descartarlas o tienes que entonces bueno al volumen que tú hagas pero tienes que hacer las cosas bien o mal voy a acabar con antes nos han hablado de morla voy a acabar con este morla que lo tenía abierto y así no yo también he pensado antes cuando tú has dicho el 4.6 respecto a la historia he pensado también en morla que siempre he pensado oye que es un buen whisky es un producto muy interesante pero que la broma esta de que está destilado 2.63 veces me parece un poco más marketing que otra cosa sí mira nosotros la última destilera que he visitado yo fue hace cosa de un año con Rubié que anda por aquí con Carolina y con Jesús que estuvimos en Auquentosan y y Auquentosan nos decía o sea nosotros ponemos tres veces destilado hay cosas que pasan las tres veces otras que se redestilan otras que no ponemos el triple destil decía igual que que en Springbank te ponen que es dos puntos no sé qué y en Morlactan nosotros decimos tres o sea que ellos tienen los tres alambiques pero hay parte que pasa dos veces y hay parte que pasa tres entonces bueno luego ya depende como como lo quieras pero bueno el marketing también también tiene que existir eso está está clarísimo bueno es lo que pasa un poco con las especial releases bueno la que debes estar tomando es el Morlactan de 2020 que me estás poniendo los dientes súper larguísimos pero antes estaba por aquí Jason de Malt que no supongo que ya se habrá ido porque esto de que escuchar una hora gente hablando en castellano pues no entiende nada pero ha dicho que le han gustado mucho las vistas entiendo que las tuyas obviamente así que se lo dejaremos y pues por ejemplo hablábamos mucho el otro día con él porque saqué un artículo de especial releases con ellos y que claro en Escocia las especial releases ya no son tan especial ¿sabes? que ya no les llaman la atención que ya no ya no nos parecen atractivas y en cambio aquí sí porque es algo nuevo que nos tienen preguntas rápidas espérate que si no se nos van a se nos van a escapar por aquí preguntan por el WSI como inversión que lo hemos comentado antes y Chato Amarillo pregunta tema COVID y Brexit si afectará a la producción y a la exportación eso va a ser complicado inversión ya lo he dicho antes el whisky yo soy partidario para bebérselo lo que cada uno le permite y hasta ahí y el que lo usa como inversión lo que hace es encarecernos a los que nos gusta beber va por ti pero que además pero que además es que luego el problema de esto es que las botellas suben de precio y que luego vuelven a bajar sin ningún sentido y a lo mejor te pasa que hay botellas que se discontinuan que son maravillosas y que no están a tu alcance porque la gente está especulando con el whisky y no mola yo quiero bebérmela para que la tengas guardada en un armario que dentro de 30 años te aseguro que no va a valer porque es pura especulación no la compres déjamela a mí yo la voy a comprar yo la voy a disfrutar y ya está y el tema Brexit como dice Salva sí que va a afectar y mucho veremos hasta dónde no sé hasta cuánto de producción mira dicen que hasta antes de verano ya subirán los precios que ya están avisando los proveedores somos un país donde debemos bien y barato esperemos que dure durante mucho tiempo o sea hay cosas que a veces no nos llegan a nuestro mercado pero lo que encontramos aquí sigue siendo económico o sea que esperemos que no bueno no somos conscientes a veces de que los whiskys son más baratos aquí que en la propia Escocia algunos whiskys que nos den son más baratos aquí que en Escocia que es muy loco pensar eso o sea como aquí la economía pues es más baja y la gente no tiene tanto poder adquisitivo los whiskys se ponen más baratos y en cambio allí no y luego por eso vienen todos los ingleses y los escoceses cuando podían venir porque claro obviamente ahora no pueden o vienen pocos y arrasaban arrasaban precisamente por eso uno de los consejos que doy cuando viene algún cliente y te dice me voy a Escocia que compro lo que aquí no vendan o sea si quieres mándame las fotos porque si no vas a llegar aquí lo vas a encontrar más barato y te va a dar dolor de corazón cómprate algo que solo se vende en destilería o que sea un redisk que es para el mercado británico o tal entonces ya pagas cosas cosas raras sí al final mira Sala dice que van a tener más burocracia ahora mismo para importar como para exportar clarísimo clarísimo para mandar cualquier cosa yo pedí unos haggis y me los volvieron a mandar para Escocia porque eran de producto animal y no pude cenar haggis en la bar night porque ahora con el tema de Brexit los pararon y los mandaron se ponen muy tiquismiquis porque yo le envío le envío siempre muestras de whisky a los de mal y normalmente siempre te dicen no puedes enviar alcohol pero bueno no te ponen muchas pegas y este año me costó muchísimo enviárselo porque oficialmente no se puede enviar porque además es producto peligroso como lo de producto animal y te ponen 50.000 pegas para que envíes estas cosas y da mucha rabia porque si en cambio si yo te quiero enviar una muestra de whisky a ti en Bilbao puedo hacerlo sin problemas si ahí dicen hablan del gran alcohol yo hace años me acuerdo que vino la gente de la destilería en Middleton un viaje que hicieron con Jameson y bueno pues los trabajadores de la destilería y su viaje de premio era los habían traído para visitar las bodegas de Rioja tal del grupo Pernod y luego se iban a Francia y tal y pararon por Bilbao por aterrizar estuvieron en residence y ellos como súper emocionados se lo pasaron muy bien y me dijeron te vamos a mandar los precios y te vendemos directo de nuestra tienda de la destilería y es más caro más caro que aquí dándome precio con rebaja respecto a la tienda de destilería entonces les podía comprar cosas que aquí no se venden pero lo demás aquí era mucho más barato y ellos emocionados como te lo vamos a vender nosotros que es más barato todavía pero porque para ellos sí que porque además en Irlanda son muy caros los whisky yo cuando he ido a Irlanda me he quedado flipando con algunos precios y digo pero como puede ser que este whisky sea tan caro y además no te pasa como cuando vas a Escocia o Reino Unido que lo ves en libras y entonces como tienes que hacerle el cambio como que a veces dices bueno bueno vamos a ver qué tal no no al ser en euros claro es un mundo es que a lo mejor hay whisky que dices que 20 euros le sobran a este precio pero para ellos es normal porque sí que les encaja en el presupuesto normal lo de los hagis veganos lo descarto aunque vaya con guiño lo de Ander o sea hagis y vegano la misma frase a mí no me encaja pero Ander no sabe esto de que el hagis es un animal que va a cojo de un lado que hay que cazarlo en la montaña que es muy complicado imagínate conseguir un hagis vegano es que eso es imposible si es lo que dice Salva que el impuesto en el Reino Unido del alcohol es tres veces más que en España es que claro mira Salva no hables mucho que voy a coger un día y voy a decir que la siguiente charla la hago contigo entonces vamos a aprender también un montón el tema del aniversario del Resil es que Salva es gran es una parte súper importante si no hubiera estado ahí en Berri no hubiéramos sacado ese quizá aniversario una de las cosas que hicimos es que que Buzz Monsignor al tener el almacén fiscal pudimos depositarlo ahí y hemos tributado hemos tributado aquí y aparte de dar dinero a nuestras autoridades y tal no como hacen los bloggers que tributan en Andorra yo tributo aquí yo tributo aquí en Barcelona no en Andorra en Barcelona tributo nos salió más barato hemos contribuido a la economía del país y además hemos pagado menos impuestos de alcohol Salva dice de lo inmediato en Google sí seguro oye no nos han cortado el de una hora no yo creo que no lo han cambiado lo cual está bien porque si no es un rollo volver a empezar pero sí que vamos a tener que ir charlando porque si no abusamos un poco de la confianza de todo el mundo y también de nuestras pobres familias que son las que nos dejan este rato un domingo por la tarde hacia atrás en el monte Serantes y tal pero aquí hacia el frente estoy viendo a los colegas jugando a un juego de mesa me saludan así la botella de Glen Rose 18 se ha quedado mira me vuelven a saludar te están diciendo ¿quieres a Glen Rose? ¿quieres a Glen Rose? entra para dentro ahí es esta déjala y luego ya te llévate tú las muestras a ver lo que puedes tomar pues nada Manu gracias o sea por mí esto cuando quiera repetimos porque una de las cosas que me da mucha rabia yo siempre lo digo nos lo digo a nosotros en privado pero aquí queda grabado y si hay suerte lo subiré a Youtube cruzad los dedos me da mucha rabia porque cuando voy a Residence no estás y creo que en persona nos hemos visto una vez solo la tercera será la vencida la última vez cuando presentamos a Gota ahí en Escolar eso lo podías oler te he visto dos veces te he visto dos veces estabas ahí en estaba en Dry Vida en Dry Vida pero ya está ya se pasó ahora sabes por qué no puede probar a Gota en aquel momento decía yo que te llamas chunga que no los oloros huele no no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú yo sé que dice jo este chico que en teoría es nuestro fan desde 2012 que vengo aquí con toda la ilusión y nunca está incluso cuando le aviso nunca está esa es la leyenda que si me encontráis en Radio Vida cuando vengáis os invito ahora entiendo por qué no estás para no invitar no no somos de Bilbao invitamos a lo que haga falta oye pues encantado vamos a a brindar con esto y yo creo que es lo más positivo que ha traído el confinamiento pero Vario dice que no estaba nunca en el culo sí esa leyenda ojalá 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 fueran más horas de las que queremos pero bueno las disfrutamos ha sido lo más dice Ruggiero que con un poco de suerte nos cruzamos en HIP ¿tú vas a HIP? miércoles se iba a ser ahora en febrero pero bueno si se mantiene en marzo bueno pues yo también voy voy con Sergio que antes estaba por aquí conectado o sea que a lo mejor hasta te veo si lo hacen ¿qué día te toca? no me acuerdo es que yo sabía que me tocaba el 17 de febrero pero como lo cancelaron ahora no me acuerdo qué día ya te lo diré el miércoles o sea el tercer día digo miércoles no sé por qué el tercer día yo creo que a mí también Ruggiero estará ahí a tiempo pues nos encontramos en terreno neutral ni en Barcelona ni en Bilbao bueno está bien perfecto a mí me parece un planazo además hace más ilusión ir y todo porque además eso significa que vas a dar una charla y voy a poder verla espero sin guión por supuesto obviamente obviamente para eso vamos para ir sin guión siempre para ir poniendo nervioso a Ruggiero yo es que desde que desde el Juego de Tronos yo me he apropiado la frase de Tyrion Lannister de yo bebo y sé cosas entonces sí ya está a mí me parece un planazo yo sé que se puso muy nervioso o lo hacía por hacer ser responsable cuando hicimos la de Fibar de whisky japonés y contextualización al whisky escocés que le dije bueno tú prepara el pobo pero eso es porque Roger es muy muy japonés en ese aspecto sabes que los japoneses se lo preparan todo y es muy milimétrico y por eso a Roger le gusta hablando japonés porque coincide en eso Roger nos dice que coincidimos así que nos vemos pues claro somos la pareja perfecta para la charla él lo hace y yo le voy haciendo las las anotaciones un poco de familia cansado me parece un planazo pues nada Manu muchas gracias salud es lancha y gracias a todos nos vemos el próximo día un abrazo un abrazo